Alguien pidió un chofer, alguien pidió un camión, en efecto, tenemos un nuevo camioncito Súmanse por favor, son muy amables, muy amables, señor, señor, pásale, pásale, pásale ¡Ah! ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Me atropelló un coche, me atropelló un coche, ¿lo vieron? No me lo puedo creer, ¡no! ¡Mis pasajeros! ¿Dónde están? Creo que están intentando robarnos La verdad es que no entiendo por qué me chocaron, ahora mismo tenemos que huir de aquí ¡Ah! ¿Qué onda? ¿Qué está sucediendo? Creo que están evitando que escapemos ¡Oh! ¿Qué está pasando? No puede ser, no puede ser Oigan, mi camioncito no es tan rápido, es un camioncito... ¡Oh! Es un camioncito clásico, no puedo hacer mucho Ahí vienen, ¿no? Son tres pipas de estas súper peligrosas Vamos a conducir por aquí tranquilamente, agárrense porque nos vienen siguiendo La verdad es que no sé en qué lío nos metimos Pero bueno, yo voy a seguir escapando ahora mismo Así que me voy a súper apresurar con mis pasajeros, Juanito, Octavio ¡Eh! ¡La competencia! Vamos a dejar a nuestros pasajeros en Chili's Chili House, ¿no? Chili House Caballeros, caballeros, fue un placer atenderlos La vida nos cambió en un 2x3, ¿no? Vean ahora la nave que traigo Camionzón, un tremendo camionzón Este es un camión bastante raro, vean esto Te subes por aquí y luego bajas a este señor Y conduces el camión ¡Ah! ¿Qué onda? Era un pasajero, no me lo puedo creer Ahí está, lo siento, señor Este coche está bastante extraño Y creo que de hecho se va a subir más gente aquí Vamos a ver si es cierto Creo que no subirá nadie Así que marchémonos, llevemos a... Pedro, ¿qué está pasando? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué? ¿Una nave espacial? ¿Qué rayos es esto? ¿Estoy soñando acaso? ¿Qué está sucediendo? Y luego trae como una luz, ¿no? ¿Estás opcionando a los coches acaso? Bueno, tengo que hacer mi trabajo Me contrataron, ¿no? Me contrataron Esto está súper raro Vamos a seguir nuestro camino por aquí Hay un montón de competencia, ¿eh? Hay un montón de diferentes camiones y todo Pero hasta el momento tenemos el más guay, ¿no? El más tocho Así que voy a seguir conduciendo con una súper nave espacial atrás de mí Que es lo más raro del mundo Y vean esto, como que la nave alien intenta absorber a los coches ¿Qué está pasando? ¿Qué clase de camión es este? Yo mejor me voy de aquí antes de que eso sea tarde Ok, ¿puede abducir a una persona? Ahora mismo estamos por llegar a la ubicación Vamos a dejar a Juanito Listo, lo estacionamos, este camión Ahí está, vean eso Sigue abduciendo coches Estacionamos a Juanito por aquí Impresionante, ¿eh? Eso es lo más raro del mundo Dejamos ese camión por ahí Y yo me voy a buscar otro trabajo mejor Porque si no voy a resultar bastante herido Vaya trabajos que me mandan a hacer, ¿eh? Y vaya gente que me toca levantar, ¿no? En la micro, vean nada más Es un trabajo un poquito más decente, ¿no? Recuerdo cuando fui taxista, la verdad estuvo bastante genial No sé si lo recuerdan ustedes Pero ahora somos camioneros, ¿no? Camioneros Así que prendemos motores Nos vamos con el microbus La verdad es que no sé por qué llevo gente armada Eso es lo más extraño del mundo Y creo que por allá se están peleando ¿Qué está pasando allá al fondo? Vamos a ayudarlos Vamos a pisar a ese sujeto Que sigue en la ruta, ¿no? Súbele, súbele Hay lugares Impresionante Me acabo de llegar a un sujeto Ah, ya se desapareció Ah, no, ahí está Listo Espero que lo alcance el otro sujeto, ¿no? Espero haber hecho mi trabajo Esos tipos, ¿cómo van? ¿Cómo van? ¿Todo bien? Recuerden que traen armas Y en cualquier momento podrían terminar conmigo Yo creo que esos sujetos vienen a pelearse con alguien, ¿saben? Y de hecho les quería contar que traigo La ruta de Sandy Shorts, ¿eh? Soy el dueño de la ruta de Sandy Shorts Increíble, increíble Hemos llegado ya casi al lugar Simplemente tenemos que dar una pequeña vuelta en U por aquí ¿A qué onda? Nos están siguiendo unos venados ¿Qué está pasando? Sí, sí, sí Nos están siguiendo venados ¿Qué está pasando? Les digo, esto está loquísimo Voy a estacionar esto por aquí Yo no tengo nada que ver ¡Ah, qué onda! Pero ¿por qué están al lado del camión? Esto es raro, ¿no? Esto es raro Espero que no me hagan nada estos ciervos Y creo que esos sujetos vienen a cazar O algo por el estilo, ¿no? Sí, creo que vienen contra los pasajeros Que se quedaron ahí en el microbus Pero bueno, nosotros tenemos que subir de nivel Tenemos que conseguir un camión muchísimo mejor Como por ejemplo este Que ahora traigo la ruta de la ciudad Hay nivel, ¿eh? Hay nivel ahora, sí Y esos tipos encapuchados Armados también Vaya, ¿no? Hasta son caballeros Vean eso Se quitan el gorro Se quitan el sombrero Tienen chalecos antibalas y todo Los peligros de ser un conductor, ¿no? Y este camión es mucho más rápido Me encanta Incluso mucho más grande, ¿no? Mucho más grande Así que ahora mismo Vamos a llevar a estos sujetos A su punto de destino Con demasiado cuidado Porque parecen espías ¿Nos están atacando? ¡Ey! ¡Ey! ¡Nos están atacando! Están lanzando molotovs desde el aire Hay que tener cuidado Al parecer Estos sujetos son malvados ¡Ah! ¿Qué onda? Aquí está otro enfrente Lo que les decía Vean esto Estos sujetos están armados ¡Oh my god! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ey! 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 Que mover esto de aquí ¡Oh no! Nos van a atrapar Si no logramos salir de aquí O bueno, tal vez no Esos tipos son bastante buenos Al parecer Vamos a escapar de la zona Han roto ya varios cristales Estos sujetos de blanco, ¿no? Bastante peligrosos ¿Qué rayos es esto? Es una turbina Y vino un sujeto, ¿no? Vino un sujeto armado Que ahora mismo Les voy a ayudar, ¿no? ¡Uy! ¡Adiós! Vamos a pasar por aquí Rapidísimo ¡Uy! Cuidado con la turbina Eso estuvo cerca La verdad es que No sé quiénes son esos sujetos Nunca en mi vida Los había visto Pero solamente tengo un trabajo, chicos El trabajo es Llevarlos sanos y salvos Tengo que terminar ahora Con todos estos sujetos Esto se está poniendo Bastante peligroso Voy a utilizar Un camino alterno De ahora en adelante Me llamo El transportador, ¿no? Soy todo un profesional Llámeme Llámeme cuando Me necesiten Ahora Tenemos que llegar A otro punto Me voy a subir Justamente por aquí No voy a utilizar Las calles Ni nada Vamos a conducir Con cuidado ¡Oh! Vean lo que me acabo de evitar Vean eso Me acabo de evitar Un grupo de estos tipos Uy, eso estuvo cerca Estuvo súper cerca Y esos sujetos Vienen justamente al casino Debo de apresurarme Debo de llegar rápido Vamos, vamos Casino Casino Transportador Claro que sí El mejor de la historia Llegamos sanos y salvos Vamos por nuestro siguiente camión Que vaya Que hemos subido de nivel Y bastante rápido Diría yo de hecho Y sí Subir de nivel Me refiero a esto Ahora vamos a transportar A un futbolista Bastante famoso Pero Tiene su propio camión La verdad es que está Bastante padre Y tiene un balón Enfrente Y creo que ya vieron Quién es, ¿no? Comenta Neymar Para recibir Un corazón Los primeros 20 ¿No? Los primeros 20 Y es que eso es impresionante Voy a manejar Un súper coche Bueno, mejor dicho Un súper camión Millonario O sea, tiene sala Tiene tele Tiene todo Tiene paneles solares Arriba Eso es impresionante Y creo que podemos Saltar por ahí, ¿no? Neymar, agárrate Agárrate ¿Pidiste un buen conductor? Pues un buen conductor Tendrás, ¿no? Ahora sí Saltemos por aquí Porque esto va a ser Impresionante Dominada 3, 2, 1 Al aire Ahora sí ¿Cómo está mi marco? Ay, no, no, no No pasó nada aquí No pasó nada Pero aún así Neymar nos sigue Eligiendo a nosotros ¿No? Por el buen servicio La buena amabilidad Claro que sí Vamos a ir por aquí Y algo que estoy viendo Es que este camión Es súper rápido Ahí está la policía Y nos vamos de aquí Rapidísimo Ahora sí Estamos listos Con Neymar Jr. En el camión Impresionante Impresionante El mejor conductor De camiones Está en las calles De Los Santos Vamos a ver Hasta dónde va Neymar ¿No? Hasta dónde va Neymar Jr. Falta que me griten Al fondo No, no traes vacas No traes animales Porque vengo súper rápido ¿No? Nos brincamos rojos Amarillos Verdes Bueno, los verdes Sí los podemos pasar Ahora vamos a dar vuelta Por aquí Sí alcanzo, ¿eh? Uy, soy el mejor conductor De la historia ¿A dónde viene Neymar? Uy, viene a cortarse el pelo ¿En serio? Solamente pidió Un chofer Sacó su camión Para venirse a cortar el pelo Llámame cuando quieras Neymar, ¿eh? Cuando quieras, hermano Somos amigos, ¿verdad? No, lómate aquí No puede ser He perdido el contacto millonario De Neymar Jr. Lamentable, ¿eh? Lamentable Pero bueno, no importa Ahora llevaremos a Messi En su súper camión Messi se está subiendo Impresionante Y como pueden ver Este camión tiene incluso Una puerta Está blindado Este camión está blindado Tiene un balón con armas En la parte de arriba Para quien sea que se acerque Lo hace pedazos Y de hecho Messi me dejó pasar a su casa Eso es lo más impresionante Vamos a salir de aquí Con bastante cuidado Ya estamos en las calles Con Messi a bordo Del camión blindado Con armas en la parte de arriba Vaya, Messi no escatima En seguridad, ¿no? Incluso le llama Al mejor conductor Obviamente yo Ya estamos un poquito Más en la ciudad Al parecer Las armas no dañan los coches Solamente a las personas A los fans Que se quieren acercar Vaya que ha sido Un reto manejar este coche Pero bastante feliz De conducir para Messi ¿No? Así que vamos a estacionar el coche De hecho todos corren O son fans ¿Son fans? O simplemente están corriendo Por las armas del camión Yo creo que Son por las armas del camión ¿No? Hemos llegado Con Messi Y su camión Anti-fans ¿No? Así que si te gustó el video Deja tu me gusta Recuerda suscribirte al canal O ver este video Y si dices No manches Yo no quiero ver ese Bueno puedes ver este Recuerda seguirme en mi Instagram También